Canta el guianero, si traga... Estamos hoy en Santa Teresa de Pachaquiaro y es que aquí se decidió iniciar en alternancia porque se tenían las condiciones. Pretendemos desde la entidad territorial apoyar este proceso con el cual estamos convencidos que debe iniciar. El día de hoy es un día muy importante para el Departamento del Meta para reconocer estos esfuerzos, reconocer los espacios de diálogo y de reconocimiento que el señor secretario hace yendo a cada municipio. Hoy este colegio que es un buen ejemplo para el Departamento del Meta, le estamos mostrando al Departamento y a Colombia que es posible iniciar este proceso de una manera segura. Nosotros tuvimos una reunión en este mismo escenario con los padres de familia y los niños que están en alternancia. El 100% de los niños y de los padres de familia firmaron el consentimiento. Creo que es necesario que regresemos al aula para que pueda haber esa interacción, estudiantes, profesores necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se imaginan la felicidad que yo sentí cuando me dijeron que teníamos la posibilidad de volver a entrar al colegio. Era una alegría que yo no puedo explicar. Yo creo que es una necesidad el colegio. La interacción social con nuestros compañeros y docentes tiene que ser necesaria. La alternancia es una vía para el retorno, gradual, progresiva y segura. La alternancia es una gran oportunidad de innovar en nuestros docentes, a quienes siempre y en este espacio reitero mi infinito agradecimiento. ¡Unidos por la alternancia!